Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Para los que no me conocen, yo soy Valerie y el día de hoy en este video les quiero enseñar un haul de cosas que me han enviado de Temu. Ahorita vamos a platicar rapidito de algunas cosas, pero antes de eso quiero contarles un poquito más acerca de esta nueva aplicación en donde ustedes pueden realizar sus compras. No solamente es una aplicación, es una tienda en línea que tiene aplicación, pero también pueden comprarla por la web, por la interweb. A mí la verdad sí me ha gustado muchísimo porque tiene muchas, muchas cosas para la casa, para el hogar, para la cocina, para los baños, para las recámaras, muchos accesorios y todo es a precios súper, súper accesibles. La verdad es que tiene muy buena calidad y siempre puedes encontrar cupones de descuento súper increíbles que hasta te puedes ahorrar hasta el 90% del costo de cada producto. Y no solo eso, sino que también tiene envíos gratuitos hasta la puerta de tu casa y también tiene devoluciones hasta 90 días después. Y las devoluciones son también gratuitas. Hay muchísimas maneras para pagar desde tarjetas de crédito, de débito, pagos electrónicos y para todas aquellas personas que tengan acceso desde sus países para pagar también de que compras ahora y pagas después en las aplicaciones como Afterpay o Klarna. Oigan, y tenemos un código de descuento, así que tú puedes comprar todas las cosas que te voy a enseñar el día de hoy o las que tú elijas en esta aplicación o en esta página de internet. Y el código de descuento es de 30%, así que está increíble y te lo voy a decir. El código de descuento es DKE6556. Y bueno, pues antes de empezar a enseñarles cada uno de estos productos, pues nada más quiero decirte que estoy muy emocionada de poder grabar este primer video en nuestra nueva casita, que es nueva para nosotros, pero no es una nueva construcción. De hecho, vamos a tener muchísimos videos en donde voy a estar renovando muchísimas áreas de nuestra casa. Aquí ya hicimos una renovación gigante en la sala. Ahorita estoy en mi sala comedor. Y bueno, las paredes eran color café y te voy a estar enseñando muchas, muchas, muchas cosas, pero ya no quiero tomar más tiempo de este video porque quiero enseñarte de verdad los productos que Temu me mandó, que la verdad yo elegí y me van a servir muchísimo para todos estos videos que te digo que van a venir acerca de organización del hogar, limpieza del hogar. Y bueno, pues no quiero tomar más tiempo para enseñarte. Mira, vienen en estas bolsas increíbles que a todos nos ayudan este tipo de bolsas, ¿sí o no? A mí me ayudan mucho cuando estoy haciendo depuraciones y que ya salen las donaciones y en este tipo de bolsas es donde las hago. Pero bueno, lo primero que quiero enseñarte, no tiene ningún tipo de orden, todo lo que vas a ver es acerca del hogar. Y bueno, pues son las cosas que a ti y a mí nos gustan, ¿no? Me pedí esta bolsa gigantesca porque tengo pues las colchas o los cobertores de invierno que los tengo en una bolsa de basura. Y dije, no, basta ya, necesito una buena bolsa para poder pues almacenarlos como debe de ser. Y esta bolsa es la que me va a ayudar a meter aquí los cobertores de invierno, que bueno, en realidad solamente tengo uno. Este, ah no, tengo los de los niños también, bueno, dos. Y aquí va a caber a la perfección, está gigantesca, así que me va a caber muy, muy bien. Y de aparte me gusta porque tiene aquí transparente, entonces puedo ver qué es lo que hay adentro una vez que esté almacenado en uno de mis clósetes. Otra cosa que pedí, que ya también me urge, es que todas estas cosas ya tenía unas semanitas aquí conmigo y no había podido acomodarlas en su lugar porque necesitaba grabar primero este video, pero bueno, en un próximo video ya también van a ver cómo estoy también acomodando este tipo de cosas. a lo mejor no todas, pero sí la mayoría de ellas porque algunas ya me urge ponerlas ahorita. Como este tapete que está aquí, que venía doblado en una bolsita, por eso tiene las marquitas, pero este tapete es para ponerlo en el, al lado de la tarja para poder secar tus platos. Tiene una esponjita aquí bastante, bastante buena para poder ponerlas en el escurridor. Yo voy a poner mi escurridor y aparte por un enfrentito esta cosita. No sé si se acuerdan que yo en la otra casa tenía el escurridor y aparte ponía como que una toalla de cocina y ahí es donde escurría los vasos, pero bueno, pues ya, ya no pondré esas toallas de cocina. Ahora pondré este escurridor que me parece muy, muy útil, la verdad. Otra cosa que me pedí fue esta cosita que hace que tus ollas se conviertan en vaporeras. Ve, está padrísima, padrísima. Aquí tienen las patitas para colocarlas aquí abajo y que de esta manera cualquiera de tus ollas se convierta en una vaporera. Y digo cualquiera porque bueno, solamente que tenga espacio lo de aquí abajo. Y esta tú así la almacenas y ya si quieres convertir tus ollitas en vaporera, pues así, nada más las metes. Y si está más chiquita, pues no importa porque se hace más chiquita o así de grandecita. Y acá trae las patitas para que pues esto no toque con el, con la base de la olla, ¿no? Entonces me encantó porque algo así me súper urge porque a veces no tengo la gran, tengo una vaporera bastante grande que mi mamá me dio cuando me casé, creo. Pero es grande y luego también una tía me regaló una olla también vaporera ahora que iba a nacer Emilio, que también la uso. Pero a veces tengo así una que otra cosilla nada más que quiero poner al vapor. A mí me gusta mucho luego comer el plátano macho al vapor. Y me parece que está de súper buen tamaño para partirlo a la mitad, ponerlo en una ollita pequeña y listo, se acabó. Por acá quiero enseñarles esto que también nos súper urgía, que es un organizador de gorras. Entonces, vean, esto lo pones en un gancho o lo puedes poner, pues también se me ocurre que lo puedes poner a lo mejor en un tubito, en algo que tengas por ahí en tu closet. Yo lo voy a poner en un gancho. Lo pones, aquí pones tu gancho. Aquí. Lo doblas, lo pegas muy bien con tu velcro y aquí vas colgando tus cachuchas, gorras, como sea que tú le llames. Y está padrísimo. Yo de estos me he pedido porque yo tengo bastantes gorras, mi esposo tiene bastantes gorras, mi niño está ya empezando su colección de gorras. Así que, pues nos va a servir muchísimo esto para poder organizarlas porque ahorita no tenemos cómo organizarlas. Y fue una de las primeras cosas que busqué cuando estaba seleccionando los productos. Fue un organizador para nuestras gorras porque es súper, súper importante. Otra cosa que pedí, fíjense que son estas bolsitas como tipo bolsitas, ya sabes, estas de cierre que luego las usas para guardar cosas en el refrigerador o en el congelador. Pero estas son reutilizables. Yo normalmente este tipo de bolsas ya las reutilizo. Oigan, qué ruidazo con la bolsita. Pero bueno, este tipo de bolsas yo como quiera ya las reutilizo, pero sí tienen un cierto ciclo de vida muchísimo más corto que estas, obviamente. Entonces estas me encantaron. Estas están buenísimas hasta para guardar lonches y todo eso. Estoy proponiéndome, o intentando proponerme, hacer desayunos o almuerzos que pueda ya guardar en el congelador y tenerlos listos. Hace algunos años ya les he compartido ese tipo de videos de almuerzos que podemos tener ya en el congelador. Y tiene mucho que no los hago porque desde que estoy aquí en casa ya no trabajo, no habían sido necesarios. Pero ahorita ya otra vez porque me doy cuenta que a veces no estoy desayunando muy bien, no estoy almorzando muy bien. Estoy ya bien hambrienta a cierta hora del día porque no he almorzado. Y siento que este tipo de bolsitas me va a ayudar muchísimo para tener almuerzos o desayunos ya listos en el congelador para nada más sacarlos y poder descongelar. Y así no desperdiciar tanto plástico ni estar tirando a la basura, ¿verdad? Entonces estas te pueden servir para muchísimas cosas. No nada más para guardar comida en el congelador o en el refrigerador, sino también para almacenar juguetes, para almacenar material didáctico. Bueno, estas bolsitas sirven bastante. No sabes cuánto a mí me sirvieron este tipo de bolsas ahora que estuvimos en la cambiada de casa. Así que 10 de 10 y se ven de una calidad excelente. Otra cosa que me pedí son estos trapos de microfibra. Que vean, vienen bastantes y estoy en tanta necesidad de ellos. Vienen 2, 4, 6, 8, 10 trapitos de microfibra. Que oigan, no saben cuánta falta me hacen y seguramente ustedes también tienen necesidad porque estos trapos no saben cuánto ayudan en la casa. Y yo no sé por qué nunca son suficientes o simplemente se desaparecen del hogar. Yo ya tiene muchísimos años que compré unos en otra tienda que vienen también de bastantes en el paquete. Y de repente ya no hay ninguno. Y ahora dije ya, es tiempo de poder surtir nuevos. Y pues bueno, aquí tengo estos. Me encantó que todos sean del mismo color. A mí me gusta así porque pues luego nada más los uso todos para lo mismo, ¿verdad? Para limpiar áreas del polvo, de grasa o algo así. Y súper fácil meternos a la lavadora y se acabó. Oigan, una cosa que estaba yo ya necesitando demasiado es este, pues cómo les podría decir, aplastador, triturador de ajos. Ay no, cómo me hacía falta uno de estos. Siempre que estaba picando el ajo en mi tablita súper finito, decía necesito un triturador de ajos. Y ya por fin tengo mi triturador de ajos. Ya nada más se pone aquí el ajo y haces así. Y se aplasta, o al revés, no así. Pues se puede para los dos lados. Y acá nada más le picas para salcarlo de los hoyitos por si se quedan luego allá atoradillos. La verdad es que les digo, no lo he usado. Pero necesitaba uno de estos para ponerle ajo a la comidita y que sepa más delicioso. También me pedí este escurridor porque lo necesitaba y lo necesito para poder desinfectar frutas. Porque luego utilizaba para las fresas, por ejemplo, un recipiente para ponerlas a remojar y desinfectarlas de esta manera con, ya saben, los líquidos que utilizamos para desinfectar las frutas y verduras. Y luego utilizaba el colador para poscolarlo. Y aquí ya dos en uno y ya no ensucio dos trastes, solamente ensucio uno porque aquí está el recipiente en donde lo pongo a remojar. Y ya nada más lo vacío así y aquí no sé si alcanzan a ver los hoyitos, creo que por ahí ya se ven, en donde escurres. Y Sam se acabó con la desinfectada de frutas. En un video de una chica que yo sigo, vi estos, estos, pues cómo les podré decir. Pues no sé, organizadores de cables, pero son para electrodomésticos, oigan. Vean, todos estos me pedí, tiene cuatro, me parece que vienen en paquete, sí, dos blancos y dos negros. Traen sus stickers para poder ponerlos acá atrás y pegarlos. Estos se ponen detrás de tus electrodomésticos, detrás de tu licuadora, detrás de tu ollita de cocimiento lento, detrás de tu batidora. Y de esta manera tú enredas tu cable alrededor de esto y ya puedes tener así almacenada, pues ese electrodoméstico y no el cable anda volando por todos lados. Yo luego tengo el cable de la licuadora enredado alrededor de la licuadora. Y no es que me incomode cómo se ve, pero pues no me gusta tanto. Entonces, es mejor y más organizado ponerlo detrás de la licuadora, enredo ahí mi cablecito y San se acabó. Padrísimos, cuando se lo vi, te digo, a esta youtuber, dije, wow, necesito uno de estos y Temu lo tiene. Así que, por ahí, checa en la descripción los links. Ah, que por cierto, todos esos, todos los links de estas cosas que te estoy enseñando van a estar en la descripción del video, ¿eh? Para que vayas y los cheques. También estaba en necesidad de unos ganchitos para las cortinas de los baños. Porque yo voy a estar poniendo cortina en el baño principal de nosotros. Y quería unos ganchitos. Y pues bueno, ya me los pedí aquí en Temu a un súper, súper precio. Vienen 12, están padrísimos. O sea, si tú ocupas, estas son el tipo de cosas que luego dices, ay, necesito comprar esto y nunca lo compras porque siempre se te olvida. Este es tu recordatorio de que necesitas ganchos para esa cortina de baño que tanto has querido. Una cosa que me muero de ganas por poner es esta tablita que ya había abierto porque la quise ver. Creo que era por lo que más estaba emocionada de que ya me llegara. Porque me encantan estas tablitas como se ven. Pues no son tablitas, ¿cómo les podría decir? Pues sí, como un platito. Vean. Y es que aquí se puede poner el botecito para el pump, para lavarte las manos. Y una cremita de manos o algo así. Esto se puede poner en el baño o se puede poner al lado de la tarja para tener ahí tu jabón y tu crema para las manos. O gel antibacterial en frasquitos. Y se ve tan divino. Me encanta. Este ya lo quería también estrenar. Y estoy loca por ponerle aquí mis frascos de eso. Otra cosa que también me pedí que ya también quiero utilizar son estos pequeños cepillitos. Veanlos. Vean esta preciosura. Son unos cepillitos y de aquí se despegan, se zafan para lo que sea. Bueno, yo la verdad es que yo los pedí para mi ceja. Ahorita pueden ver que ando mega ultra cejonsísima. Porque no me he sacado la ceja. Y es que la verdad es que no me gusta tanto sacarme la ceja. En algún tiempo tenía yo la ceja así súper sleek. Súper, súper, súper bien sacada. Y hasta me ponía, ya sabes, en el tiempo este que estuvo la moda de hasta de ponerte corrector para marcar y definir muy bien tu ceja. Yo estuve súper a la moda con eso. A ver, no, no estuve, ¿cómo te digo? O sea, estuve intensísima en esa moda. La seguí muchísimo. Pero ahora ya estoy en mi era de tener mucha ceja. Yo tengo mucha ceja. Entonces dije, ay, pues si está la moda de tener la ceja así toda alborotada. Yo soy muy cejona, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, pues, con esta la haces para peinar un gelecito, un buen gelecito de ceja. Y la utilizas para peinar. O aunque la tengas así súper sleek, porque luego me da las ganas de sacármela. Que por cierto, sí me la quiero sacar un poquito de aquí abajo. Nada más para darle un poco más de definición. Y también con esta te la puedes peinar muy bien. O saben también que luego hay cositas en la cocina que quieres lavar. Y tu, no sé, tu cepillo o tu esponja para lavar. O lo que sea, tu estropajo para lavar los platos. No llega a esas áreas. Estos son los buenos para que lleguen hasta esas áreas que tanto deseas limpiar. Oigan, y lo último que me pedí son... Todos estos son canvas para cuadros. Ay, estos los voy a poner en mi oficina. Que también la vamos a renovar juntos, ustedes y yo. Pero miren, son canvas. Vean qué bellos. Los elegí así de plantitas. Porque quiero poner este verde. Ahorita ando muy en mi era también de poner un toque de verde aquí y allá. Ya sea con plantas naturales, con plantas artificiales. O con decoración que tenga estos colores. Pero están padrísimos. Y a ver, voy a abrir otro más. Todos son de la misma... O sea, no son la misma imagen, pero combinan uno con otro. O sea, son plantitas. Y pueden ver los diseños que hay. Les digo acá en el link que está en la descripción del video. Pero están padrísimos. Y es que saben que no los quiero abrir todos porque... No quiero que se me ensucien. Pero miren, este es otro. Ay, no, qué bella está esta... Esta macetita azul. Me encantó. Padrísimos, oigan. Padrísimos. Y esto ya nada más tú te compras un cuadro. Un marco más bien. Ya los marcos que venden normalmente traen. Y si todos ya traen su protección aquí. Y ya, facilísimo. O sea, y así puedes renovar un espacio en tu casa. Sin gastar la gran cantidad de dinero, oigan. Entonces, pues sí. ¿Qué les parecieron todas las cosas que elegí para la casa? Yo ya tengo muchísimas ganas de estrenar todas estas cosas alrededor de esta casa. Y pues bueno, pues espero que les haya gustado este video. No se olviden que tenemos un código de descuento. El cual está apareciendo aquí en la pantalla. Y en la descripción de este video. Hay muchísimos artículos que porque acaba de llegar Temu a México. Hay hasta el 90% de descuento en muchas cosas. Lo cual me parece increíble. Una vez más, agradezco a Temu por enviarme todos estos productos. Y también muchísimas gracias a ustedes por apoyarme en este tipo de contenido patrocinado. Y bueno amigos, pues no se vayan sin suscribirse al canal. Solamente tienen que darle click en el botón que dice suscribir. Aquí en la parte de abajo. Enciendan también la campanita para que les llegue una notificación cada que subo un video nuevo. Les quiero mandar muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia. Y no se olviden que yo siempre los estoy esperando en el próximo video. Bye, bye. Bye.